Abril Singer es una joven barranqueña que desde su corta edad decidió dedicar su vida a la música pop y urbana actualmente gracias a su talento y compromiso con la música es artista de ecodiscos Me pareció impresionante la ambición que tenía a tan corta edad, todo lo que quería hacer, los sueños que tenía pensados aún siguen intactos Todo lo tenía muy claro en mi cabeza desde el momento que me sentí identificada, que fue desde muy pequeña con la música Abril Singer se considera amante de compartir con sus seguidores en su plataforma de Instagram que cuenta con más de 94 mil seguidores Hace dos meses estrenó su sencillo titulado Hasta Luego, canción que le permitió aumentar su audiencia en YouTube Music Son cosas tangibles, son cosas reales, son cosas que marcan a muchas personas, que me han marcado a mi, que han marcado a mi familia y a mis amigos Y que más buena experiencia que compartirles a ustedes esto, que los sueños se trabajan desde muy pequeños Que las cosas que queremos no se consiguen de la noche a la mañana y eso es un ejemplo real Ojalá sea una inspiración muy grande para todos ustedes y ojalá les sirva para que se motiven a seguir adelante con todo lo que quieran lograr en la vida Esta artista seguirá innovando en la música y demostrando el talento con el que cuentan los barranqueños Me llamó, me llamó, me llamó y me dijo que no viéramos, pero yo no Ahora me vuelve a buscar, que me ha extrañado tiempo atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!